Música Ay no, ya me quiero dar la belleza noche Porque la gente ahí anda hablando de que solo en la calle pasan O sea, yo no tengo culpa, pero como yo no me molesto Ellos de comer no me dan Pero lo importante es que ya voy a ser más grande Y le voy a pagar a menos para que me haga así un correo bien grande Grande, grande Vecinita, ya está haciendo Ay, acá es ¿Qué pasó? Ay, no, cansada usted, no se imagina, mire Toda la cancha y me he pasado y ella se ha quebrado usted por venir hasta acá ¿Qué pasó con usted? Me digo Bueno, sí, pero ella viene atrás como siempre Porque no tiene forma No hay forma, mire ¿Pero todo por qué? ¿Por qué? Ah, para preguntarle si le va a alquilar aquí un espacio Para ella, para que ponga su negocio de montería Es que mire, ya, sinceramente, yo no sé cómo estamos con Yeye Definitivamente, pero yo ya no me quiero estar atiniendo a las remesas De él, él, antes de irse me prometió las estrellas, el cielo, la tierra, pero nada Pero como no dice paso, mi abuela, que decía, lo seguro que van a matar, ahí estoy Las abuelas, las cosas que decían, solo son, no sé, pero tienen coherencia en la vida, pero bien rara a la vez y como que lo dejan salado a uno para toda la vida No, yo no soy salada Es que mire, mire, vecinita ¿Sabe qué? Aquí tenemos que ayudarle a ella Por eso he venido yo acá, ¿para qué? Para botar la mala imagen que tiene el extranjero de nosotras ¿Cómo es eso, ah? Ellos tienen que ver que nosotros somos mujeres emprendedoras Que nosotros llevamos el sustento a nuestra casa Que nosotros no dependemos de un hombre Claro que obviamente nos ven que nosotros somos trabajadoras Pero tenemos que ser, ¿qué? Unidas, y por eso es que yo he venido acá a pedirle a usted, que le alquile a ella, pues Aparte de eso, somos buenas personas que cuidamos el medio ambiente Estamos ahí pendientes de los árboles, de las plantas, etc. Y también convivimos mutuamente y nos llevamos bien Somos generosas, tanto usted con ella, ella con usted y usted conmigo y yo con usted A veces tenemos nuestros conflictos y todo, pero nosotros somos buenas personas que nos apoyamos cuando más nos necesitamos Bueno, yo jamás las había escuchado decir así, pero... Este sí tiene razón porque allá en el extranjero, a nosotros los latinos nos tienen como de huevones O sea, que todos queremos a la mano y cosas así, pero... Sí, nosotros somos salvadoroñas bien trabajadoras y bueno, somos unas mujeres que queremos luchar con el día a día aquí en El Salvador Así es, pero por eso, o sea, yo necesito saber si le va a alquilar un espacio acá a ella para poner su negocio ¿O qué? Tenemos que ser unidas, ayudarnos, mostrar nuestra amistad, nuestro compañerismo, porque somos mujeres y tenemos que trabajar Tenemos que botar todas esas malas ideas que la gente piensa que nosotros no nos ayudamos entre sí, entre nosotras Tenemos que demostrar que somos capaces de eso Sí, lo sé, pero, ajá, o sea, tiene razón usted, y usted también tiene que ponerse las pilas también Y cuénteme qué ha pensado hacer en su... porque le dije que tenía tres espacios, más Sí, yo le dije de uno porque así quiero... yo le estaba explicando a ella que iba a ser una boutique Boutique, se tiene que más nada que costurean así, boutique, así a lo grande Boutique, sí, este allí, no sé, como este amplio y todo eso Y usted nos puede mostrar los espacios que tiene porque sabe que tiene que tener rollo de tela, que maniquí, que la máquina, muchas cosas Y las máquinas Entonces no sé si usted puede Y, o sea, que no dijo que a mano cocía usted Ahorita sí estoy a mano Ya voy a tener el maniquí, pero por el momento no he ido a comprar la... la... la máquina Es que Meño me va a hacer el viaje para ir a traer el maniquí y la máquina Pero, o sea, es que el espacio puede... o sea, hay tres espacios, uno así chiquito, casi así como el corredor Otro donde usted puede tener sus máquinas, sus... ¿cómo se llaman los muñecos? ¿Qué ponen donde viene? ¿Maniquí? Los maniquí Todas sus herramientas Ajá Y, o sea, y el precio está bien... ¿cómo se dice? ¿Aceptible? Ajá ¿Se lo va a dejar cómodo? Ajá, claro, porque... o sea, yo le... yo contacté a un amigo y él me dijo de que si se lo podía dejar ¿A qué precio? A cien... vaya... El más grande... Lo importante es que yo creo que usted ya decidió, este, que si le va a alquilar el espacio a ella, ¿verdad? Es que, o sea, está de ochenta, de ciento cincuenta y este, el de cien Ajá Y el de ciento cincuenta, el más espacioso Vale Para él es que podría usted... pero primero tiene que dejar, o sea, como una prima y... y luego, eh, de firmar como un contrato Porque, o sea, si las cosas no se hacen bien, eh, al final va a salir bien, o sea, un gran conflicto Y lo... y lo... lo que importa aquí es que nuestros negocios vayan fluyendo de manera... de manera profesional Me parece Hay que firmar eso Vaya, entonces... Así, eh, cuentas claras a mesas largas Ajá, entonces vamos a ver, se lo veamos Sí, vamos, ajá, eso, veamos Sí, vamos Lo doy, oye, vamos, vecinita Vamos Ay, espérame, que yo no aguanto Sí, es lo mismo Con aquel toro, tenés que tener cuidado Mija, cómo se te queda lindo acá No, pero se han comprado y lo ve que ando comiendo, no, y es que no lo hagas No, este toro... ni siquiera yo sé cómo... No, este toro, ni siquiera yo sé cómo... No, no, que yo se le pide el loco No, ya que dije que... En los cuerdos Ya te dije que... este es el que va a quedar de vela esperate que a tu se para aca no va a saltar a donde eh Yoko y ya la saltaste este es el que me quita este es el que me quita no hombre se ve bien en todo venite vamos a manejar para que se pueden apasar vamos a ponerle el que viene más tarde ya yo me ponía el chanillo entre 500 no te quedas si si chiquitilla se mira como de unos 5 años a viejita pero miren pero lo bueno es que allá viene el chanillo empujándolo Consuelo que no le va a decir a la viejita no es mi tío eh Carlos ah Carlos si el es Carlos usted se llama Carlos y yo me llamo Meño ajá pero ahí viene ya Consuelo que no le va a poner el dedo con la viejita eh pero ya hay unas que ya están dando punto yo creo que ya las vamos a ir mira y este siempre combina los chiquitos este Carlos siempre combina los chiquitos mira aquella patoja la que vemos que me vean si es a patoja ya pero mira esta cabuda también porque el día no se dejó que le aportaran un cachito para que no criega nadie con las puntas no si hay unas que no hacen caso pero fíjate que estas de ahorro son las más este es de rata miren los alejones este también es el chivo naranjado el chivo naranjado vos ni te podes los colores no es de blanco este como amarilluzco este como rojito no es de blanco si hay tab mira la patoja la misma no se ve bien si la patoja es que no hacen caso no 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 hace que loco que viene Carlos hace que loco no 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 cométela cométela no 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 entonces vamos a ir por las listeras que están nosotros ¿Semprano o Carlos? ¿Semprano? ¿Sempranito? ¿Sempranito? ¿Está bien? hasta que venga el agua hasta que se venga el agua sí no pero no va a llover digo yo no 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 tal vez más tarde tal vez más tarde pero ya hace falta que caiga un buen mira están quedando los chivos es que ha estado lloviendo sí nos vemos carlito gracias vámonos ¿eh? ah nunca exhaló